¡Hola! Soy MaxListo, prepárate para aprender a través de la experiencia. Si aplicas estas lecciones, estoy seguro de que serás un MaxListo en tu área de trabajo. El día de hoy, veremos lo que le pasó a Pepe mientras trasladaba un tubo de 3 pulgadas. A Pepe le fue asignada una actividad para el desmantelamiento de una tubería que estaba fuera de servicio. Para esto, Pepe hacía cortes de la tubería con cortatubo cada 3 metros. Después del desplazamiento, Pepe debía trasladar los tubos cortados. Para esto, los sujetó introduciendo su mano en la boca del tubo. Mientras descargaban una sección de la tubería, se presentó un inesperado giro del tubo. El movimiento del tubo y el contacto con la superficie recién cortada produjo una laceración en uno de los dedos de su mano izquierda. Ten siempre presente que nada es tan urgente ni tan necesario que no te permita cumplir con el procedimiento adecuado. Durante el traslado de objetos que tengan elementos cortantes, debes asegurar que estas superficies estén debidamente protegidas para evitar que tú u otras personas terminen con heridas graves. Recuerda que tu atención debe estar enfocada en la ejecución de la actividad, no en evitar lesiones por convivir con las condiciones inseguras. ¿Sabes qué es lo peor que le hubiera podido pasar a Pepe? Pepe se pudo haber amputado uno de sus dedos. Utiliza ayudas mecánicas para el traslado de cargas y recuerda los pesos máximos a cargar. Recuerda que tú tienes la responsabilidad y la autoridad para detener todo trabajo que pueda poner en riesgo tu seguridad y la de tus compañeros. Esto incluye el autocuidado. ¡Listo! ¡Más allá de cero!